Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder Que porque eres de mi vida un pedacito, a quien quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras, tú me miras y yo pierdo la cabeza Tú me miras y yo pierdo la cabeza y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro, te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito A quien quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor